Miguel para mí siempre ha sido un maestro, lo fue en su momento, aprendimos a cantar en castellano con sus canciones, yo desde muy pequeño estoy hablando de 8, 9, 10 años, de ser un niño, no un adolescente, y el hecho de estar 40 años después en un escenario, compartiendo escenario, pues es impresionante a nivel casi humano, a nivel casi fisiológico, es decir, él va a hacer un concierto de dos horas y tres cuartos, estamos cantando sus canciones y es un legado muy brutal, en el que estoy absolutamente emocionado de estar aquí, la verdad. Es un tío que ha hecho que el rock and roll en este país funcione mucho más profesionalmente, acordaros que antes no había ni equipos, ni luces, ni como se hacían los buenos shows, un tío con un gran corazón, un tío que le gusta mucho rodearse de toda la gente que hace rock and roll del país, nos llama a todos, o sea, no tiene preferencias, nada, él solamente ama a la gente que hace lo que a él le gusta, que es el rock and roll, y bueno, pues hoy venimos un poco como a darle ese abrazo entrañable por haber hecho ese disco tan grandísimo que es el rock and roll, es un placer estar aquí. Bueno, digamos que es un... es un rompehielos, porque yo creo que en la música española Miguel abrió un camino, está claro. Yo cuando lo conocí, yo venía de vivir en los Estados Unidos, llegué a España y lo conocí de rebote por una grabación que hice con Salvador. Y viendo cómo era España en esos años, Miguel era realmente un profesional que abrió un camino en la música, y no solo en la música, en el espectáculo, ¿no?, eran los primeros equipos de sonido, luces, espectáculos, ya incluso en el año 78, cuando yo lo conocí, estaba montando un show muy gordo, que fue La Noche Roja, que yo estuve en el día que fue en Moscardo, y ya tenía rayos láser, un montaje brutal, tipo inglés, un equipazo. Con Miguel, digamos, que si lo defino en la música española, para mí es el rompehielos. Con Miguel ya hemos colaborado muchas veces antes de... o sea, por suerte nos conocemos hace muchos años. Le conocí en un concierto de Vargas Blues Band, porque compartíamos manager Vargas y M-Clan, y estaba Miguel Ríos entre el público, porque había venido al concierto, y en Aqualunga hace muchísimos años. Y como que me lo presentaron allí y ya flipé. Pero es cierto que luego ya hemos colaborado, él ha cantado con M-Clan, yo he cantado en muchos eventos suyos, y este último, Rock and Ríos, pues todos estamos esperando que en algún momento hubiera esa reivindicación de ese sello, que fue Rock and Ríos, ¿no? Para mí es el disco de rock en castellano en España más grande, de lejos. Y no solamente tuvo un impacto musical, sino que por la calidad de las canciones, la calidad de las letras, sino sociológico, ¿no? Lo que significaba el cambio, había una ilusión en esa época, en el 81-82, político en España, veníamos de la transición, y había una visión de futuro y una ilusión, que es muy importante recuperar y regenerar, ¿no? No sé si a través de la música o a través del Rock and Ríos, pero sí que tener presente ese espíritu que fue tan importante. Por eso yo creo que el disco, más allá de lo musical, es un símbolo social casi, ¿no? En España. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos aquí en 40 años, y una semana después de haber gritado por primera vez, ¡Bienvenidos! Como hace 40 años, nos invitamos, nos seguimos buscando la utopía en este sueño espacial. ¡Esas maderas, vengan de verdad! La gente necesita volver al pasado y recuperar la ilusión de tiempos mejores y volver a sentir la emoción que te sentías cuando oías la música y salías, tomabas copas, sentías que la vida tenía un futuro especial. Y yo creo que lo que la gente viene a buscar esta noche es esa nostalgia por lo auténtico. Porque al final lo auténtico prevalece. Hay muchas canciones que son muy pegadizas, que pegan un pelotazo, pero pasan a la historia en una semana. Pero lo verdaderamente bueno va a ser para siempre, forever, ¿no? Desde la música clásica al blues, al jazz, seguimos oyendo a Eric Clapton y a Deep Purple y a Black Sabbath y a Miguel Ríos. Y es lo que la gente, yo creo, viene a buscar. Cosas auténticas. Es un disco que, como decimos, fue un hito. Es esencial en la historia del rock and roll. ¡Qué repertorio han hecho! ¡Qué buenas canciones! Creo que eso ha influido. Y tú fíjate qué detalle el tío, después de 40 años, de estar ahí un poco haciéndose otras cosas, de repente surge esa chispa de volver a regalárselo a la gente. Tú sabes cómo la gente está emocionada, con todo el corazón. Encima nos ha invitado a todos los que conoce y muchos más. Espero dejarle algo de cantar, que le dejemos algo de cantar esta noche a Miguel. Y bueno, también tengo que decirte que lo grabó un guitarrista, Paco Palacios, que tocó con nosotros durante una época. Ya no está con nosotros. Desde aquí un beso y un recuerdo estupendo, también Sergio Castillo. Pero qué detalle, ¿eh, tío? Trae toda la banda, una vez más, aquí, directo, ¿no? En el Wizzing Center en Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!